El pasado 30 de diciembre, la tercera temporada de La Reina del Sur, llegó al catálogo de Netflix. Desde que se estrenó la serie, se colocó dentro de las 10 series más populares en México. Sin embargo, a unos días de estar disponible en la plataforma, los usuarios se percataron que no están todos los capítulos disponibles. Aquí te decimos cuándo se estrena completa La Reina del Sur 3. Después de 4 años del final de la segunda temporada de la serie que muestra la vida de Teresa Mendoza, papel protagonizado por Kate del Castillo, La Reina del Sur 3 está de regreso con nuevas experiencias y aventuras llenas de emoción y explosiones. La producción se estrenó en primera instancia en Telemundo y después de algunos meses ya está disponible en Netflix. Si eres fan de La Reina del Sur 3 y estabas esperando ver la tercera temporada completa dentro de Netflix, a continuación te decimos cuándo se estrenan todos los capítulos de esta nueva entrega que sigue la vida de Teresa Mendoza después de salir de la cárcel. Desde su estreno en Netflix, en la plataforma se subieron solamente 45 capítulos, cosa que ha generado un poco de expectación en varios usuarios y fans de la plataforma. De acuerdo con Telemundo, La Reina del Sur 3 contará con un total de 60 capítulos, motivo por el que te decimos cuándo se estrena la tercera temporada completa de esta producción dentro de la plataforma. Y es que el motivo por el que aún no esté completa la tercera temporada de La Reina del Sur 3 en Netflix se debe que aún no se han emitido el resto de los capítulos a través del canal Telemundo, por lo que la temporada completa podrá verse dentro de los próximos días, ya que el pasado 29 de diciembre la cadena estadounidense estrenó el episodio número 49. Aunque no hay una fecha en específico confirmada para el estreno de la tercera temporada completa de La Reina del Sur 3, se espera que sea en las próximas semanas que esté disponible en el catálogo de Netflix.